El líder laborista Ehud Barak sale de su reunión con Tzipi Livni en la que prometió trabajar para formar una coalición. El domingo por la noche Ehud Olmert le presentó formalmente al presidente Jimón Pérez su renuncia al cargo de primer ministro. Más allá del proceso institucional de consultas que ahora comienza, Tzipi Livni, la nueva líder de Kadima, y ya ha iniciado las negociaciones para formar una coalición de gobierno. No será tarea fácil si fracasa Israel se encaminará hacia elecciones generales. El partido Merit fue uno de los pocos que recomendó a Livni como futura premier. Hasta ahora las bancadas de Kadima, el partido de los jubilados y Merit han sido los únicos que recomendaron al presidente Pérez que solicite a Livni que forme gobierno. En total suman 38 diputados de la CNESET. Livni deberá realizar concesiones al laborismo y a YAS para armar la coalición, aunque estos dos partidos, en especial el laborismo, no quieren elecciones anticipadas. Por el contrario, entre los partidos de la derecha que se oponen a las negociaciones con los palestinos, impulsadas por Kadima, la recomendación al presidente Pérez ha sido unívoca. Elecciones ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!